Selena Gomez será la próxima vampira. Hola amigos, yo sé que siempre me piden noticias de Selena y créanme, esta chica siempre está trabajando duro por todos ustedes y hoy les paso la noticia de que será la próxima vampira, pero no crean que va a salir en Twilight. ¿Listos para ver la imagen? Pues esta es Mavis, la adolescente de 18 años a quien le dará vida Selena Gomez en la película Hotel Transilvania. Selena será la hija del personaje de nada más y nada menos de Drácula jugado por Adam Sandler. La historia trata de Drácula quien es el dueño y gerente de un hotel lujoso lejos del mundo de los humanos. Su hija Mavis está deseosa de conocer el mundo mientras su papá quiere que todos los monstruos vivan en paz en su castillo alejados de los molestos humanos. Todo parece salir de acuerdo a su plan hasta que el turista humano toca el timbre y parece que se empieza a enamorar de ella. ¿Será Justin Bieber? No, no, no es Justin Bieber, es Jonathan, el personaje de Andy Samberg. Selena no cabe duda que nos sorprende cada día más con todos sus proyectos de trabajo. Hace unos días también por medio de su cuenta de Twitter mostró su emoción diciendo, Estoy tan emocionada de que ustedes vean la película, está tan buena. Bueno, ya tenemos varias películas en la lista donde esperemos ver a Selena, pero ustedes qué opinan de este nuevo personaje? ¿Creen que Mavis tendrá la personalidad de Selena? Déjenme saber todas sus opiniones debajo y no olviden de suscribirse a Clover TV para las últimas noticias de Selena Gomez y muchos artistas más. Desde los estudios de Hollywood, yo soy Vivian Fabiola, hasta la próxima.